Podcast de nuevo año. Inicio de... es el primer podcast 2023. Así que, feliz año nuevo, ¿no? Oficialmente, ¿eh? Oficialmente, sí se puede decir. Feliz año nuevo. No traemos aquí los... 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 la serpentina, ¿no? Sí. Pero feliz año, feliz año a todos. Estamos empezando el año con... con episodio. No queríamos faltar. No. En algún momento dijimos, ¿y si las primeras dos semanas no hacemos podcast? ¿No? Porque normalmente las primeras dos semanas son como nuestras vacaciones. Sí. Literal vacaciones. Sí. Y nos desaparecemos de las redes. Sí. A ver, es que yo creo... A ver, mira, ahí está. Hablamos de eso. Pero antes, vayan a todos por su café. Su primer café del año con podcast. Ándale, sí. Este es el primero de todo, ¿eh? Sí. Así que yo ya tengo mi café. Sí. Y yo emité. Así que salud por este... Salud. 2023. Salud. Salud a todos por este nuevo inicio de año. Que vengan muchas cosas muy chidas este año, ¿no? Espero que hasta ahorita vayan bien con sus propósitos, ¿no? A ver, es la primera semana. Esta semana la gente no falla, ¿no? No sé. Esa semana estamos todos en dieta, ¿no? Cero recalentados ya. Pura ensalada, jitomate, gym todos los días. Pues pienso que la primera semana aún tienes recalentado, ¿no? No, no. Ya a partir del... Mira, el 1 todavía, pero el 2 ya. Pero después llega el 6 de enero. ¿Qué son los reyes? Ahí el arroz, el chocolate. Ahí es cuando te das como tu primer día de perdonar. Pero ya luego el 7, ya retomas otra vez la ensalada, el atún, ¿sabes? O sea, la fruta. Así voy a ser yo, ¿eh? Yo ahorita estoy en dieta total, ¿eh? Pues dice. A ver, aparte vamos a ir a la playa en unos días. Claro. Y no queremos ir ahí a dar vergüenza, ¿no? A ver, yo estoy bien. No, no. Bueno, es que damos vergüenza. Yo estoy bien. No, no, no. Yo puedo. Digo yo. Entonces... Tú eres el que siente que tiene problemas con el cuerpo, pero yo me siento bien. No, no. A ver, yo también creo... Te voy a decir una cosa. Yo también creo que en México me es más fácil estar a dieta. Bueno. No, porque si te quedas poco tiempo, pues quieres aprovechar a comer tus tacos, a comer tu torta, a comer tu de todo y pues... Sí, pero no sé por qué en México siento... No sé. A lo mejor es porque conozco el súper y conozco qué puedo comer. O sea, como muy fácilmente. En Rumanía me cuesta mucho trabajo. Bueno, en Rumanía tienes que cocinarte también. Sí, no sé. Siento que en México, por ejemplo, si voy al súper, me compro de esos sobrecitos que tienen atún ya preparado. Uf, me encanta. Uf, se me antojó uno ahorita, ¿eh? De esos que tienen atún. Y eso ya es tu comida, ¿no? O estas galletas, las almas. A mí me parece que eso debería existir en todas las partes del mundo. A mí me parece que son espectaculares. Solo están en México. Bueno, en Latinoamérica también. No, pero aquí también hay. Te los venden. Entonces, bueno, es primera semana. No estamos fallando con propósitos todavía. Por lo menos la primera no fallemos. Ya la segunda decimos, bueno, a ver, pues ya nos damos una perdonada del gym, una perdonada de comida, ¿no? Fue la primera semana. Bueno, vamos bien entonces, ¿no? Vamos bien. Comenzamos el año. Bueno, pues emocionante, ¿no? Sí, con nuevas fuerzas, se puede decir. Exacto, es como un reinicio, ¿no? Así como cuando te reinicias la vida. Reinicias la compu, así nosotros. Exacto, reinicias la compu, ¿no? Para que no esté trabada, ¿no? Porque ya veníamos ahí medio trabados, ya dando las últimas, el estirón del año pasado. Y bueno, también decimos, vamos a grabar podcast, ¿no? Vamos a grabarlo para que no nos falte empezar bien el año. Porque si empezamos bien el año... Empezar el año bien con los propósitos, ¿no? Claro, a ver, si nos propusimos el podcast, darle más fuerza a este año y no grabar para la primera semana. Sí. Pero bueno, empieza 2023, se acaba 2022. 2021, yo no lo cuento. 2021 fue como un año que no existe. No. Por la pandemia, ¿no? Fue un año de chocolate. Más el 2020, ¿no? Que 2021. Ah, tienes razón, es que fue 2020. Ay, es que tiene tantos años ya eso. Pero bueno, este podcast no va del 2021 ni 2022, sino del 2023, ¿no? El podcast pasado hablamos de los propósitos, ¿no? De qué propósitos van a ser cada uno, ¿no? Entonces también si hay gente que no escuchó el podcast anterior, escríbanos en tus comentarios de este episodio. ¿Cuáles son sus propósitos? ¿No? Sí. ¿Con qué están iniciando el año? ¿Con qué le quieren dedicar? Ándale. ¿Al 2023? Y el fin de año platicamos a ver quién logró cumplirlo, ¿no? A ver si después nos acordamos cuáles fueron los propósitos. No, sí, no. Mis propósitos, los dije el podcast pasado, mis propósitos son siempre los mismos. Entonces no estamos olvidando. Todos los años es comer bien, es dormir bien, ir al gimnasio, siempre son los mismos. Así que no se pueden olvidar. Bueno, primera pregunta de este nuevo año. Vamos a comenzar con una pregunta que es, ¿qué expectativas tienes de este año? Y tú contestas primero. O sea, yo porque contestas primero, ¿no? Sí. ¿Pero por qué si yo te la apuesto? Porque yo estoy hablando mucho. No, sí. Empecé fuerte. Te voy a contestar. ¿Qué expectativas tienes de este año? Para mí expectativas tengo de que emocionada, porque para mí expectativas son emocionados también, emocionados, de que vamos a visitar países de Asia. ¿Dana está muy enfocada? ¿Su fuerza está enfocada en que vamos a ir a Asia? Es que pues ya estoy haciendo allí, viendo en qué país vamos a ir, en qué época. Estoy muy metida en eso. Veo fotos y digo, me urge ir, pero ya, me urge. Es que ya estuvimos en Latinoamérica, en algunos países. Ya nos falta Asia y África. Sí. Bueno, sí hemos estado en algunos países de Asia, pero no tan adentro. Sí, no tan Japón, ¿no? Tan China. Exacto. Tan diferente, así como ese, ¿no? Sí, entonces Dana está como muy enfocada en eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más esperas de este año? He descubierto los últimos meses del año pasado que me gusta la comida tailandesa. Algo que si me hubieras preguntado, por ejemplo, a mitad del año pasado, te hubiera dicho que no, porque es una comida que es muy seca. Yo tengo un problema con la comida. A ver, a ver, vamos a hablar de esto. Dana dice que la comida es seca cuando según yo no es seca. Yo no entiendo el concepto de Dana de comida seca, ¿eh? Sí, de verdad. O sea, porque Dana puede comer una sopa y decir, está seca. Sí, sí, porque no va bien, no va bien. O sea, mi medición es, no va bien allí, o sea, en la carganta. No, no, no te pasa. No pasa fácil. Necesitas brincar para que te pase. Sí, entonces, por eso, pues es seca. Entonces, sí, tú me decías de que te vas a hacer un, ¿cómo se llama? Un wok. Un wok. Un wok. Y yo decía, no, o sea, no porque es seco, es seco. Pero. Pero un día, a finales del año pasado. Pues no sé por qué me dio de comprar allí la salsa soja y todo lo tallarín. El tallarín. ¿Cómo se llame? Verdura. Verdura. Tofu. Y lo hicimos y, bueno, yo sí me puse más soja después porque, pues, así soy yo. Sí, quería sentirla como un poquito más sopita. Sí, pero tampoco me puedo poner mucho porque después es muy salado. Pero yo creo que si no hubiera sido salado, me hubiera hecho una sopa de wok. La verdad. Ah, a ver. Pero sí, sí, me gustó. Entonces, también, por eso, emocionada de que vamos a conocer países de Asia y también, sabiendo que me gusta la comida de allá, entonces digo, vamos. ¿Vas a comer rata en China? ¿Cómo? Eso no pensé. En China se comen en rata, ¿eh? No sé si vamos a China para empezar. Yo quisiera China, ¿eh? Sí, pero creo que no están haciendo, ¿o sí? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, eso no he investigado aún. Pero bueno, nada está muy enfocada en Asia. ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra así que digas, mira, quiero enfocar este año en...? Bueno, y en los videos, evidentemente. O sea, eso lo digo porque es algo que, pues, siento que va por default, ¿sabes? Es predeterminado. Mira, yo tengo dos proyectos que quiero hacer crecer este año. El primero es personal, que es, quisiera este año terminar de aprender rumano. ¿Qué opinas? Estando en Asia, no sé cómo le vas a decir. No, no, a ver, pero tengo a ti. Pero se te apoya. Pero se te apoya. Aquí tengo a Dana, mira. Dana se va a comprometer en este podcast públicamente. ¿Cómo? Que una hora o dos horas al día me va a hablar en rumano. Y le va a decir, ¿por qué no? ¿Ya ven? Porque después de que ya le digo una frase a Irving, una nueva, evidentemente, con ninguna palabra que él conozca para que se aprenda, él ya se desconecta automáticamente. Mira, vamos a hacer un ejercicio. En este momento... Es que normalmente sí haces eso. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, por eso no me gusta. Espera. Pero déjame terminar, ¿no? Gracias. Después que yo le digo una frase en rumano para que aprenda, él no entendió y ya se desconectó. Lo siguiente que le voy a explicar, le voy a explicar, pero igual en rumano, se desconectó. Él ya no está allí, ya no está, aunque sí está físicamente, pero su mente ya no está. Entonces, por eso digo, pues es una falta de respeto, o sea... Ok, vamos a hacer algo. Los próximos cinco minutos, no es mucho, los próximos cinco minutos va a salir en rumano. ¿Yo? Sí, y yo voy a traducir lo que digas. Ok. Lo intentaremos. ¿Qué quieres que diga? No, no, vamos a continuar el podcast, pero solamente los próximos cinco o tres minutos, tú, rumano, cien por ciento. ¿Ahí está? Bueno. Ese es uno de mis proyectos personales. Aprender rumano. Porque ¿sabes qué? También estaría chido. Mira, ya no dice nada. Porque tiene que hablar en rumano. Porque a mí me encantaría... Pues ya me pongo rumana, ¿no? Tienes que hablar en rumano. Porque a mí me encantaría poder llegar con tu mamá y no solamente platicar así cosas de sí, no, esto, lo otro, sino así como algo profundo. ¿No? Es un décor, Cotiné. Mira, ya empiezas a hablar. Mira, te tardaste en soltarte, ¿eh? Estaría chido. Estaría chido porque, bueno, tú sí lo puedes hacer con mis papás. O sea, tú sí te vas con mi mamá a ser súper. Te has ido de viaje con mi mamá. Da. Y platicas con ella, pues sí, profundo, ¿no? Muchas veces. Y no dices nada. Mira, Dana está... Y hago... Porque eso es un idioma universal. Entonces, a mí sí me gustaría eso. Y yo espero, si quisiera como comprometerme que este año, avanzar más en mi rumano y poder tener conversiones mucho más largas. Dacă tú te prometes que me bajen samen, după prima proposición que voy a decir en romana, entonces, sí, me enseñamos una hora o dos por día. Dacă no a tu... De che. Bueno, mira, no es porque no entienda, sino para que la gente entienda. No vamos a hablar español. ¿Entendiste lo que dije? No, sí, sí. Pero a ver, yo me quiero comprometer. Sí quiero practicarlo. O sea, algunas veces yo sé que le he dicho a Dana, hablemos en romano una hora al día. Pero es verdad que al final, pues terminamos hablando español porque es más rápido de entendernos, ¿no? Sí. Pero no, me comprometo. Haré algo para que este año suceda. Eso haré. Ok. ¿Qué opinas? Entonces yo también estoy de acuerdo. Perfecto. Pero a la primera, que me dejas en visto y no digas nada, adiós. Oye, aparte no es visto de WhatsApp, sino es visto en face to face, ¿no? Sí, exacto. De que te dejo en visto y ya ignoro. Sí. Bueno, siguiente cosa, que tengo como un objetivo así como que quisiera ver si se puede lograr. No quise ponerlo así como de, si no lo logro me frustro, pero lo que quisiera que sucediera es empezar a construir nuestra casa. Sí. Y cuando digo empezar a construir nuestra casa, a lo mejor este año es solamente comprar un terreno. Sí. ¿Sabes? A lo mejor no es ni siquiera poner una pared, sino decir, ya tenemos un terreno. Sí. Y el siguiente año... Sabemos que está aquí. Y el siguiente año ponemos una pared. Y dentro de dos ponemos otra pared. La fundación primero, ¿no? ¿Importante? Sí, bueno, sí, sí. Entonces, yo quisiera tener esas dos cosas como presentes este año para que sucedan. Sí, yo también. Estoy de acuerdo. Una casa, empezar con algo a lo mejor pequeño, un terreno, algo, no sé, algo que digas ya hay algo y aprenderlo humano. Muy bien. Me gustan tus... ¿Tus qué? Tus... Mis... No son propósitos. No quiero llamarlos propósitos, porque los propósitos nunca los cumplo. Mis objetivos. Mis objetivos. Ok. Ok. Te tengo una pregunta. Ajá. Hasta hoy... Ajá. Como los años pasados, al 2021, 2020, 2022, no los hemos como planeado. No. Han ido como... Ir viendo. Un poquito más como con el tiempo ver qué hacemos. Ajá. Este año, ¿te gustaría que fuera igual, sin planear nada de que vaya saliendo lo que vaya saliendo, o sí planear más el año? No. Me gustaría planearlo. Y de hecho, eso sí lo he intentado, por ejemplo, en 2021, pero pues por la pandemia no se podía, ¿no? O sea, no se podía. Yo creo que sí me gustaría planearlo, pero no todo completo. Es mucho un año. Y yo creo que me frustraría si, no sé, a mitad de año descubro un país que digo, tengo que ir a ese país. Y como ya lo tengo todo, no puedo ir. Tengo que ir al siguiente año o algo así, ¿sabes? Tengo que esperarme mucho tiempo. Entonces, yo diría que a lo mucho podemos planear seis meses. Que de hecho, si ya planeamos eso, ya estamos del otro lado. O sea, ya... Pues te voy a decir una cosa. Por lo menos de aquí a verano tenemos una gran idea de qué vamos a hacer. Sí, eso sí. Y te voy a decir, mira. En todos unos días nos vamos a... estaremos en Quintana Roo. Sí. Después vamos a ir a Panamá. Sí, enero lo tenemos clarísimo. Regresamos a Rumanía. En febrero. Después nos vamos a Islandia al viaje que tenemos organizado con la gente. Sí. Luego nos vamos a Andorra. Sí, pero sí es junio. Es junio. Bueno, de marzo a junio nos falta ahí algo. Y febrero también nos falta. Febrero en Rumanía. Quedamos que vamos a estar más tiempo en casa. Entonces, yo creo que... ¿Y para los videos? Ahí investigaremos qué hacemos. Igual, a lo mejor, al final no nos quedamos en Rumanía, pero intentemos que sí. ¿No? Es que yo digo, no intentemos que sí, porque no va a quedar. Tenemos que hacer videos. Sí, pero a ver, intentemos... A lo mejor podemos hacer cosas ahí. Hay que poner a trabajar la creatividad. Es que yo sí quisiera, y lo habíamos platicado en el podcast anterior, estar más tiempo en casa. Sí, bueno... O sea, sí quisiera no pasar tanto tiempo ya fuera. O sea, cuando digo no tanto tiempo, es decir, seis meses sí está bien fuera, y seis meses en casa. El año pasado estuvimos nueve meses fuera. Entonces, por eso digo, seis meses y seis meses. Entonces, si logramos este año, seis meses, seis meses... Perfecto, ¿eh? Bueno, yo también, por un lado, estoy de acuerdo que en febrero nos quedemos en Rumanía para yo así acabar mi licencia de manejar. Claro, aparte tú acabas tu licencia. Si seguro nos quedamos todo el febrero en Rumanía, seguro lo acabo. No, Aisna, es que tenemos ya... Si no, pues ya se pospone otra vez para quien sabe. Tenemos ya hasta el por qué quedarnos. No, pero también lo teníamos antes, el año pasado, y no nos quedamos. Pues ahora sí lo cumplimos. Ahora nos comprometemos con nosotros mismos. Oye, aparte, Dana está a dos de tener su licencia. Y vas a manejar... Yo nunca he visto manejar a Dana. Dana siempre que... ¿Cómo no? Hicimos un video de eso. Bueno, sí, pero me refiero en la calle. Bueno. Hicimos un video y estábamos en un estacionamiento. Pero me refiero, Dana siempre que ha ido a practicar sus horas de manejo aquí en Rumanía, va él con el instructor. O sea, yo no puedo ir. Claro. Va él con el instructor y Dana maneja por la ciudad. Nunca te he visto manejar. O sea, yo siento que el día que vaya contigo... ¿Estás curiosa? Sí, voy a ir así agarrado de todos lados. Sí, con un pie en el... Poniendo un pie en el freno, ¿no? Sí. ¿Tú te sientes ya segura? Sí, yo sí. Ya, sí, 100%. Sí. Ya. Bueno, digo, me faltan cosas, evidentemente. Pero estar como más atenta a las cosas y así. Pero pues ya tengo lo básico. Oye, ¿qué dirías que es lo más difícil de manejar? Lo más difícil de manejar... Primero, que hagas muy rápido lo del... ¿Ambresh? ¿Clutch? Clutch, freno y aceleración. Que sepas hacerlo muy rápido. Y también el de meter en primera o en la segunda y así. Porque, por ejemplo, al principio cuando estaba aprendiendo de eso, yo les decía, si ya pasamos en una intersección, ¿por qué? ¿Por qué me está diciendo el instructor? Si ya estoy atenta a lo que está pasando en una intersección, que no es un camino recto, que prácticamente no hay mucho que hacer. ¿Por qué me está diciendo también que meta, por ejemplo, en segunda? Si es mucho pensar. Es mucho de... Uy, pero se me dice que... Si el instructor no me dice, mete en segunda, pues el ambreage, ¿no? El clutch. El clutch. La palanca. Sí, entonces ponte el pie encima del freno, aunque no lo presiones, pero que esté allí. Y después en la aceleración. O sea, es que son muchas cosas rápidas. Sí. Que al principio dices, pero ¿por qué me lo dices si es una intersección donde tengo que estar más atenta que en una calle normal? Yo creo... Pero claro que ahorita sí lo entiendo y sí lo hago rápido. Probablemente aún me falta, pero... Claro. Es que yo creo que ahorita tienes que pensar qué hacer. O sea, piensas todos los movimientos. Piensas, mete el clutch, pongo el pie sobre el freno, cambio de velocidad, atenta a las calles. No. O sea, que dan una indicación. Por ejemplo, dice, en la segunda salida salimos. Bueno, no es nada más contar primera salida y segunda salida. Si no es más bien... Bueno, si me toca un señalamiento de stop, de pararte, pues entonces el ambreage, el clutch full y freno, ¿no? Y tienes que ponerte exactamente en la línea de donde está. Si no, eso influye en tu puntuación al final del examen. A ver, yo entiendo. O sea, creo que con la práctica... No, claro, con la práctica... Eso lo haces automático, ¿no? No, por supuesto. Pero claro, entiendo esta... ¿Estás estresada? No, al principio sí. Las primeras horas sí, porque no entendía mucho y la primera hora fue de puro texto. Pura teoría. Sí, yo así de que... O sea, sí que es mejor en la práctica y allí vemos por qué no, no sé. Pero ahorita ya, ya. O sea, me faltan nada más tres sesiones más, que son seis horas de manejo y ya. Y después doy mi examen. Y sin fallo en ese examen, me faltan tres sesiones más y tener que hacer otra vez. Pero... Pero sí me siento preparada, sí, sí. No estoy diciendo que manejo perfecto, no, pero... Además, al final de cada sesión, el instructor te dice... Lo primero te pregunta a ti. ¿Sabes en qué has fallado? ¿Sabes? O sea, que si tú misma supiste cuáles son los errores. Ajá. Si tú supiste, entonces sabes que para la próxima tú misma te los vas a mejorar. Si no, él te los dice todos para que en la próxima, pues, andes allí. Pues, a ver, está padre. A mí me gusta esta idea de que aquí en Rumanía, o bueno, en Europa en general, esto de la escuela de manejo es mucho más intenso que en México, ¿no? O sea, como que siento que vas a salir sí preparada. Otra cosa que yo le decía a Dana es una cosa es como saber manejar. O sea, el tema de la teoría, de saber cómo cambiar velocidad, una intersección. Y otro ya es cuando estás tú solita, porque hoy tienes como la confianza de que está el instructor, ¿no? A un lado y que si pasa algo, él va a frenar o va a acelerar o lo que sea. Sí, porque él también tiene los frenos, no nada más yo. Y con la práctica creo que le vas a perder el miedo a que el día que tú salgas solita, sin un instructor al lado, es como ya tu responsabilidad 100%. Y yo me acuerdo que a mí me daba como cosita, ¿no? Como las primeras salidas a la ciudad. Es como de no manches, o sea, ¿puedo regarla yo solito? Sí, pero aunque esté el instructor allí, hay, por ejemplo, las primeras horas de manejo que yo he hecho, el instructor sí, por ejemplo, estaba muy atento conmigo. O sea, no estaba en el celular ni nada de esas cosas o tomando una llamada. O sea, siempre estaba allí atento y de repente me ponía la mano en el volante porque algo así ya, ¿sabes? O me ponía un freno espectacular o decía, mete el full clutch porque no sé qué Diosito no hice, ¿sabes? O dice, písale, no tengas miedo, písale, ¿sabes? Pero veo que, por ejemplo, en las últimas dos que he tenido, yo siento, no me lo ha dicho, pero, por ejemplo, ya está en el celular, lo que significa que tiene confianza en dejarme a mí, pues yo hacerle. Él nada más me dice, aquí a la izquierda, o aquí nos vamos a la derecha o algo así. Sí, sí, sí. Y tú también te sientes con la confianza. Pero, bueno, evidentemente, yo no es que esté irresponsable, que esté en el celular. Yo creo que se dedica a eso al 100%, entonces yo creo que le echas así nada más un ojo y ya sabes si algo voy mal o no voy bien. Bueno, termina. Pero yo creo que sí, porque en las primeras sí se metía mucho, era mucho de regañarme o algo así. Pero en las últimas dos, no, no para nada. Oye, por ejemplo, él que es instructor, mira, ya estamos en podcast de año nuevo y estamos hablando aquí de conducir. Sí. Oye, él que es el instructor y que se dedica 100% a eso, o sea, el otro día me platicabas, o sea, es, él desde la mañana hasta la noche está con alumnos. Sí. ¿Cuánto crees que gane una persona que se dedica a eso? No sé, pero... Es que tengo la impresión de que les va bien. No sé, definitivamente. O sea, que es un trabajo como muy, ¿cómo lo puedo decir? Como que, como muy valorado. Yo creo que sí. Yo creo que sí ganan bastante. Ahora, no sé, por ejemplo, cuánto ganan por alumnos y tampoco yo le he preguntado. No, claro, claro. O sea, no le he preguntado. Pero, por ejemplo, el coche que manejo es de él y es un Audi, no sé qué cosa. Como una camioneta, ¿no dices? Sí, pero es del último modelo, entonces... Sí, le debe ganar bien. Yo creo que le va bien, ¿no? Sí, a mí es que yo como que tengo la percepción de que son como trabajos como que aquí valoran mucho y son bien pagados. Además, siempre hay alumnos que va a aprender. O sea, siempre va a haber gente que va a aprender. Es impresionante. Vivimos en una ciudad que es relativamente chiquita y hay un montón de gente todo el tiempo en la escuela de manejo. Sí. ¿No? ¿Un montón? Bueno, en la escuela de manejo puedes aprender no nada más el coche, que yo lo que hago es categoría B, que es el coche normal. Puedes hacer de tráiler, de doble remolque, de no sé qué más cosa y de muchas categorías. Eso está curioso, eso está curioso porque aquí en Rumanía de repente ves en la ciudad un camión, un tráiler de doble remolque que todo el tráiler dice escuela de manejo. Sí. Y es que es literal, alguien está aprendiendo en el tráiler a manejar un tráiler de doble remolque. Exacto. Y allí mismo está el instructor también. A mí me parece, no sé, me parece como tierno de que alguien está aprendiendo a manejar una cosa tan gigante como un tráiler de doble remolque, ¿no? Sí. Está chido. Bueno, pero tiene así escuela por todos los lados. También el coche que yo manejo, bueno, tiene arriba que dice escuela. Sí, como una sirenita chiquita. Ajá. Porque es importante que los coches sepan de que no vas a ir más rápido, pues. Ajá. Aparte, ¿sabes que está también chido? Que una vez que tú tienes tu licencia y que tienes tu coche, tienes que pegarle una calcomanía. Sí, de signo de exclamación. Ajá. Adelante y atrás. Que eso significa que eres nueva con licencia. Ajá. Y es obligatorio utilizarlo para tu coche un año. Entonces, la gente que está alrededor tú y en la ciudad manejando ve esa calcomanía y tú sabes, ok, esta persona que va adelante es principiante. Ajá. Sobre todo yo creo que es para, a ver. Ten más precaución. Claro, ten más precaución. Ten paciencia. Ajá. Si ves que se pone en verde y se le apaga el coche, tranquilo, ¿no? Sí. No empieces de intenso a pitarle, ¿no? Porque se va a poner más nerviosa o nervioso y va a valer. Ajá. Entonces, como de ten paciencia con esa persona porque está en su primer año, ¿no? Además, también tienes que ir con 10, con 20 kilómetros menos. ¿De velocidad? De velocidad. Ok. No en la ciudad, pero sin la autopista y todos los demás, sí. No, no. O sea, me gusta mucho cómo tienen aquí esta parte de la escuela. O sea, cómo está como muy bien, no sé, como muy bien con muchas etapas, ¿no? Que te aseguran de que vas a salir de la escuela y sí vas a saber manejar. Está padre. O sea, yo desde que Dana me platicó el proceso, que es larguísimo y es caro. ¿Cuánto cuesta? Bueno. ¿En promedio? Yo pagué 2,400 leyes. Nada más la escuela. Como 13,000 pesos mexicanos, son como 600 dólares, que supone que aquí es barato. Porque si lo haces en España, por ejemplo, creo que cuesta como 1,200 euros. Ajá. Entonces... Y eso es nada más la escuela. Después tienes que pagar cosas extras de análisis médicos y más cosas. Está muy bien. Ahorita es más caro también porque depende de la gasolina. En ese precio está la gasolina de las horas que tú vas a manejar, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita que mi hermano empezó, él pagó mucho más que yo. ¿Ah, sí? Sí. Pero a mí no me pueden subir de precio porque yo ya he pagado, ¿sabes? O sea, yo ya... Claro, tú ya acabaste esa, ya, ya. Sí. Ya pagaste toda la escuela. Seguro, yo soy la única alumna que le duró un año de hacer la escuela de manejo. Oye, eres la única alumna no rentable, ¿no? Para el instructor. Sí. Y cada vez que voy a la escuela me dicen, ¿y ahorita dónde fuiste de que no andas aquí en Rumanía para hacer tu licencia? Y yo, pues es que estoy trabajando. Pues sí, pues sí. Pero bueno, un mes. En un mes, en un podcast por ahí de febrero, de finales de febrero, deberíamos de poder estar diciendo, festejando, que tienes licencia de manejo. Sí. Además, después que ya apruebo el examen, en dos semanas me llega la licencia a casa. ¿Vienen como de Bucarest o algo así? Sí. Muy bien, muy bien. Pues mira, vas a empezar el año fuerte con tu licencia, ¿eh? Pues a ver. O sea, 2023 Dana va a estar manejando ya por ahí. ¿No tenemos coche? No, y de hecho no puedo rentar coche. El primer año no puedo rentar coche. ¿Cómo vas a practicar? Por eso estoy diciendo que hay que comprar un coche. Vamos a comprar un coche para que Dani practique. No, pero no, no nuevo. No, no, no. Ya veremos. Sí, bueno, vemos. Ya veremos. Pero sí, están los planes por ahí en un coche. Por ahí. Bueno, vamos a hacer una pausa de nuestro tiempo para que no se nos corte las cámaras y regresamos en nada, en nada, en nada, en nada. Regresamos. Listo, estamos de regreso. Bueno, a ver, ahora tengo algunas preguntas curiosas para ti. ¿Está? Siempre tú tienes preguntas para mí y yo nunca preguntas para ti. A ver, pues pregunta cosas. No sé, pues a ver, te pregunto lo mismo. Es que siempre tengo preguntas curiosas para ti. A ver. Pregunta curiosa. ¿Tú antes de que llegaras a México conocías la rosca de reyes? No, no, no sabía que es una rosca de reyes. ¿No? No. ¿Nunca en Rumanía existió? No, reyes magos no existe eso. ¿En Rumanía no existían los reyes magos? O sea. Bueno, por la Biblia sí. Claro que sí. Ajá. Pero no como celebración como es, por ejemplo, en México. No. Ok. O que los reyes magos te traen regalos o algo así. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Qué opinas de la rosca de reyes? Es espectacular con un chocolate caliente. Es muy rica, ¿eh? Sí. Es muy rica la rosca de reyes. Algo que me gusta a mí como de pan dulce de México es la rosca de reyes y el pan de muerto. Y ambos coincido que son muy ricos, ¿eh? Sí. Y lo curioso es que ambos son atemporales. O sea, son de temporadas nada más, ¿sabes? De enero. Bueno, aunque la rosca la empiezas a encontrar ya desde noviembre, ¿eh? Casi, casi, sí. Bueno, yo estoy de acuerdo. No, yo también, ¿eh? Me gusta. El otro día platicaba con mi mamá de que decían, no manches, es que el pan de muerto lo empiezas a encontrar desde agosto. Está bien. Perfecto. Más tiempo para comer. Sí. ¿No? Cosas ricas. No, es que le quita la magia. No, al revés, puedes comer más, ¿no? Exacto. A mí el pan de muerto sí es muy rico y me gusta mucho también la rosca de reyes. Sí. Ahora. No la rellena, ¿eh? No, no, la simple. Sí. Sí, 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 sí. Para que quede claro, ¿no? Porque ya hay luego rosca rellena de como de Nutella. Que probablemente sí esté rico, pero la verdad es la que me gusta y la que la única vez que he probado son la normal, la auténtica. Sí, sí, sí. Senciller. Ahora. Ahora, ¿qué opinas de la tradición de que haya un niño adentro de la rosca? ¿Qué es el niño Jesús? Sí. Es que está curioso. Es curioso. Sí, es chistoso. Para mí es chistoso. De que después, si te toca, entonces el 2 de febrero, que es la candelaria, tienes que traer los tamales, ¿no? La primera vez que te dijeron... Es curioso de que te armas así, de una festejo, y ya te obligan para la siguiente. Oye, pero ¿qué pensaste llegando a México cuando te dicen, oye, pues adentro de la rosca va a haber un niño? Pero la verdad es que no entendía exactamente lo que quiere decir. Yo me acuerdo que cuando Dana tuvo ese primer momento de la rosca en México, sí fue como, ¿de qué estás hablando? Sí. ¿Un niño adentro de la rosca? O sea, como, ¿qué? Sí, sí. A mí me gusta mucho, a mí me parece que es muy bonita la tradición. Sí, a mí también me gusta. De que te pueda tocar el mono, el niño, ¿no? Y de que tengas que... A ver, ese tema de los tamales, es verdad que supongan que tienen que tocar, pero nadie hace eso, ¿eh? Nosotros nunca le hemos hecho. Bueno, porque a veces sí estamos en Día de Reyes, pero ya no estamos en la candelaria. Claro, o sea, aparte, generalmente, con las personas que parten la rosca, no es con la gente que va a estar el Día de los Tamales. ¿No? Entonces yo me acuerdo ponerlo en mi trabajo, donde trabajaba antes, el 2, pues llevaban tamales, pero no es porque tocar el mono, sino nada más porque es Día de Comer Tamales, ¿no? Yo siento que también ponemos pretexto para comer todo el tiempo cosas deliciosas, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Para el mexicano, cualquier cosa, dice, hoy 2 de agosto, se inventa algo, dice, es Día de, no sé, de atole, y todo el mundo va a comer atole. Realmente que a lo largo del año tenemos como alguna fecha, o sea, no todo el tiempo, pero sí para comer cosas. La rosca en enero, ¿no? Los tamales en febrero. Se me viene a la mente, por ejemplo, lo tenía y se me fue. ¿Qué? Bueno, los chiles en nogada. Claro, en septiembre. En septiembre, Día de México. ¿No? O sea, como que tenemos ahí nuestros platillos de temporada, ¿no? El pan de muerto. Sí. ¿No? Delicioso. A mí, algo que me gusta mucho de México es que tiene mucho pan dulce. Aquí en Rumanía no es tan común. No. O sea, sí tiene pan dulce, pero es muy limitado. Bueno, pero es que para mí el equivalente a pan dulce de México es el croissant, pan de chocolate, trenzas rellenas de algo. Y donas. Y donas, sí. ¿No? Bueno, hay más cosas como, por ejemplo, pollen brew, pero creo que nunca las he usado, pero más, amor. No, pero sí es verdad que en México hay mucha más variedad de pan dulce, ¿no? Y aparte, en México es como muy tradicional o muy típico desayunar o cenar pan con leche. Sí. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando voy, de hecho, todavía a casa de mi abuela, mi abuela siempre que vamos en el desayuno y en la cena pone pan dulce en la mesa. O sea, pero no como el plato principal. Mi abuela hace desayunar. Ay, qué rico, se me está antojando un montón, ¿eh? O sea, lo estoy pensando lo que voy a decir y se me hace agua la boca, ¿eh? Mi abuela hace de desayunar siempre lo mismo. Siempre lo mismo porque también creo que eso lo pedimos. Sí, siempre lo piden. Porque nos encanta lo que... Sí. Hace huevo con salsa y frijoles. O sea, huevo... Y frijoles. Y se me hace agua la boca, de verdad. Es huevo con salsa roja. Que pica. Que pica. Que pica mucho. Con frijoles negros, aguados y tortilla. Y queso. Queso fresco. Que ahí es queso fresco. Se me hace agua la boca, de verdad. Es un desayuno espectacular, de verdad. Bueno, lo que iba, me clavé con la salsa. Y hay pan dulce. Pero no es como el plato principal. Sí. Simplemente está en la mesa así para... Quien quiere después de la salsa y las tortillas y los taquitos. Si aún cabe. No, no. Seguro que cabe. Seguro que cabe, ¿no? Te comes una concha. Con leche. Sí. Con leche fría. O un pan de bolas. No, no manches. Yo concha, ¿eh? No, no manches. Yo más pan de la concha. ¿En el pan de bolas no te gusta? Obvias el pan de bolas, ¿no? No, ni me acuerdo. El pan de bolas es el que yo llamo... Que es como planito, pero tiene bolas de colores. Entonces... Ah... Se me ha pasado de concha. No, no, no. Espectacular. Espectacular. A mí me... Qué bueno que este podcast lo estamos grabando cuando estamos en México. Sí. Porque así, acabando este podcast, en cuanto me puedo levantar y comer algo de... Ándale. De lo que estoy diciendo porque se me están tocando mucho. Entonces, sí. O sea, me gusta mucho esto de que tengamos como este tipo de tradiciones de comida. Son muy ricos. Sí. Hombre, como el chile nogada. ¿Te gusta el chile nogada? Sí. Oye, estamos hablando de comida cuando se supone que nuestro propósito es estar en dieta y yo imaginándome una concha con leche fría, ¿no? Sí. Pero te gusta... A ver, habla del chile nogada. ¿Te gusta? Sí. Nada más que no pique. Claro. Eso es como un volado, ¿eh? A veces sí se logra. Sí. Es muy rico. Muy rico, muy rico, muy rico. Nada más que la comida. No puede ser que estemos hablando de comida en nuestro primer episodio. Cuando se supone que andas con ensalada, ¿no? De ensaladas, ¿no? Te deberíamos estar hablando de ensaladas, de a qué gimnasio vas a ir, de cuándo te costó la membresía, ¿no? De cuántos meses pagaste, ¿no? Ándale. Porque te vuelves loco. O sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo que alguna vez pagué membresía en enero, pues porque yo, mi propósito era ir al gym. Pagué membresía para ir tres meses. Así digo, por lo menos los primeros tres meses me comprometo, ya los pagué. Pues ni así. Ni así. Pues ni así. Ni así. Ni así, güey. Fui yo en enero y ni así fui al gym. No, eso es terrible, ¿eh? Ni aunque lo haya pagado, güey. Pero bueno, así empezamos el año con este episodio hablando de comida y de cosas que no deberíamos estar platicando en este primer podcast. Pero bueno, antes de terminar el podcast, porque ya estamos a punto de terminar, quiero platicar y recordar sobre los viajes fotográficos que estamos organizando. Sí. ¿No? Quiero decirles que el viaje a Islandia se hace en unos cuantos meses. Hasta hace unos cuantos semanas teníamos un lugar disponible. No sé si hace hubo o no, ¿no? Pero si a lo mejor hay una plaza libre y alguien se anima a irse a Islandia en marzo, métase el link en la inscripción. Ahí van a ver si aún está libre la plaza o ya está ocupada. Pero si se animan, Islandia en marzo, en invierno. Espectacular. Para ver también auroras boreales. Para ver auroras boreales. Creo, nuestro primer viaje organizado, creo que va a ser espectacular. Los alojamientos a donde vamos a ir van a ser espectaculares. Entonces, si se animan, está eso. Y también si ya entran en la página y ven que Islandia está lleno, tenemos por ejemplo el siguiente viaje que es a Islas Feroe. Islas Feroe en mayo. Y a lo mejor, más adelante, abrimos por ahí Noruega, Laponia. Sí. Se vienen viajes. Hemos estado escribiendo itinerarios espectaculares. Sí. Ir en un trineo en la nieve espectacular. Sí. Pero bueno, de momento, Islandia a lo mejor una plaza. No sé si ya está ocupada para esas alturas o no. Y Islas Feroe en mayo. Sí. Vayan a checar los itinerarios. Cualquier duda escriban y ahí estaremos al pendiente, ¿no? Correcto. Y entonces, así podemos decir que empezamos el año. Bienvenido a 2023. Salud. Salud. Salud a todos. Feliz año. Feliz año nuevo. Que empiece con todo, ¿no? Cumplan sus propósitos. Por lo menos el primer mes. Ándale. Y pues bueno, nada. Nos escuchamos en la siguiente semana. Correcto. ¿Algo más que quieras agregar? No. En este inicio de año. Estamos, vamos, vamos bien, yo creo. Pues nada, pues cuídense mucho. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Bye.